El Jazz en el Cine de su visita de 1994 dos temas, un tema de Bossa Nova, So Rio y después una insuperable versión de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de su visita de Bossa Nova, So Rio y después una insuperable versión de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de su visita de Bossa Nova, So Rio y después una insuperable versión de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine 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 de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine de A Night in Tunisia. de A Night in Tunisia. de A Night in Tunisia. El Jazz en el Cine Música 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 Música